Buenos días, muy buenos días. Esta es la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente al lunes 21 de agosto de 2023. Demos lectura a las ocho columnas de algunos diarios de circulación nacional. Reforma. Resisten limoneros extorsión de crimen. Atacan con drones. Denuncian acoso y afectaciones 300 empacadoras en Michoacán. El Universal. Narco busca intimidar copiolencia deshumanizante. El secuestro de cinco jóvenes en Jalisco confirma que la hazaña de los delincuentes se ha exacerbado, afirman expertos. El Financiero. Ven costo millonario si México pierde el panel sobre maíz. Estimación. Según senadores estadounidenses, un eventual fallo contra nuestro país le haría pagar de 4 a 20 mil millones de dólares a Estados Unidos. Milenio. Sedena. Sedena desactivó 2.241 minas sembradas por el crimen en 17 estados. Un reporte obtenido por Transparencia revela que personal del Ejército inhabilitó los artefactos en caminos de terracería y zonas urbanas de 2021 a la fecha. Excelsior. Partidos tendrán 53.8% más dinero que en 2018. Elecciones de 2024. Las fuerzas políticas recibirían 10.444 millones de pesos el próximo año. El presupuesto más grande en la historia. Morena amaga con recortes al rubro. El Economista. La recaudación del impuesto sobre la renta a ganancias de bancos y seguros se duplicó en el primer semestre. El fisco obtuvo casi 106 mil millones en ese periodo. El crecimiento en el índice de captación a esa actividad financiera se basó en el nivel de la tasa de referencias de Banxico. En el periodo de enero a junio, las ganancias de los bancos aumentaron 17.5% de acuerdo con el SAT. La jornada. Arevalo. El candidato progresista arrasa en Guatemala. Hablo lo felicita. Acuerdan diálogo. Contraportada de la jornada. Escala de violencia en Oaxaca. Conjara. 559 asesinatos en siete meses. Solo en junio se perpetraron 104 homicidios dolosos, informan. Nuestro plan en seguridad rinde frutos, asegura el titular de gobierno. Tiene su origen en la delincuencia organizada, 42% de esa cifra, sostiene. Movimiento tricky, denuncia ataque armado, culpa a grupo rival. Periódico La Razón. Hirari se degrada tormenta, pero deja estela de daños y devastación en Baja California Sur. El fenómeno provoca su paso de eslave e inundaciones en varios municipios y afectaciones, en vuelos. Muleje, donde murió una persona, el más afectado. El gobernador Víctor Castro pide declaratoria de emergencia. Aún no se pueden precisar los daños. El meteoro se dirige hacia Estados Unidos. Reporte Índigo. Los viajes ocultos de Riquelme. Durante el sexenio del gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, se gastaron más de 300 mil pesos en viajes. La mayoría a la Ciudad de México, sin conocerse el motivo. Sin embargo, también realizó múltiples traslados en el interior del Estado y otras partes del país. El Heraldo de México. A partidos realiza INE visitas sorpresas de verificación. Sin previo aviso, el Instituto realiza la fiscalización de los recursos que utilizan los aspirantes presidenciales, tanto de los morenistas como de los del Frente Amplio. El Sol de México. Más licenciados piden ayuda por desempleo. Ciudad de México. Las personas con mayor interés en este seguro tienen entre 30 y 39 años. La Crónica. Usan despliegue aéreo contra los líderes criminales de la Ciudad de México. Los denominados Águilas de García Jarfush se consolidan en labores de inteligencia, seguimiento e intercepción. Diario 24 horas. INE aumenta gasto en oficinas de consejeros. Con Tadei piden 6% más que con Lorenzo Córdoba. En medio de los llamados de austeridad del presidente López Obrador, el Instituto Nacional Electoral solicitó 315 millones de pesos para destinarlo a asesores, secretarias privadas, choferes, auxiliares, servicios básicos, viáticos y combustible, entre otros gastos, de acuerdo con el proyecto del presupuesto para 2024, aprobado por la autoridad electoral y que se entregará a la Secretaría de Hacienda. Para la presidencia del organismo encabezada por Guadalupe Tadei Zavala, el INE aprobó enviar una solicitud de 65.5 millones. Diario de México. Niegan otra desaparición de 5 en Lagos de Moreno. Por ahora, la Fiscalía del Estado de Jalisco y las autoridades de este municipio aseguran que no existe ningún reporte del caso y que en una búsqueda de la supuesta familia nadie los conoce en dicha localidad. Vía redes sociales se viralizó que cinco hermanos estarían no localizados desde el sábado pasado, cuando salieron de esta región rumbo a una reunión familiar en la localidad rural de Los Puestos. La prensa. Destrozos. Derrumba lluvia y viento en Coyoacán 68 árboles que causaron 118 incidentes como daños en casas, bardas y autos. Periódico El Día. Desaparecen otros cinco jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco. Nuevamente, el terror se apoderó de las familias de Lagos de Moreno, Jalisco, cuando se dio a conocer otra desaparición de cinco jóvenes hermanos, quienes salieron el sábado a visitar a unos familiares a bordo de un automóvil Nissan con placas de Texas. Y hasta ahora se desconoce su paradero. No obstante, el alcalde Tacutli Gómez niega todo lo relacionado a esta información y la califica de Israel. Diario puntual. Delfina, cero corrupción. La corrupción es un cáncer que la cera, afirmó la gobernadora electa Delfina Gómez. En mi administración no se tolerará un solo acto de corrupción, afirmó la maestra Delfina. Y dijo que se aplicará el principio de cero impunidad ante los eventuales delitos en los que pudieran ocurrir los servidores públicos. El nuevo gobierno estatal entrará en funciones en 26 días, el próximo 16 de septiembre. Uno de los principales retos, agregó, será terminar con esas malas prácticas que han dañado tanto al Edomex y a los mexiquenses. Publimetro. Incumple más del 90% en proteger datos personales. Informe. El INAI reveló que solo 60 de 635 instituciones federales evaluadas cumplen al 100% con los lineamientos de protección de datos personales donde el Poder Ejecutivo destaca como el más incumplido. Diario Contrarreplica. Xochitl Galvez brilla por ocurrencias en campaña. La aspirante de la oposición ha propuesto prohibir las micheladas para acabar con la violencia. La senadora panista asegura que por cultura los habitantes del sureste no trabajan ocho horas seguidas. Las cifras de encuesta del INEGI, las desmienten, recibe rechazo y burla en redes sociales. Periódico El Independiente. Ahora vienen africanos. Red de tráfico de migrantes fue descubierto por el periódico New York Post. Africanos huyen de su continente y entran a América por Nicaragua y México para llegar a Estados Unidos. Estas fueron las ocho columnas de algunos diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Oqueda Román correspondiente al lunes 21 de agosto de 2023. Tenga usted un excelente día y una estupenda, fructífera, pero sobre todo saludable semana. Saludos cordiales de su servidor Adrián Oqueda Castilla, quien lo invita a que visite nuestro sitio en www.cconoticias.it. La audiosíntesis informativa fue creada en 1971 por Adrián Oqueda.